Las autoridades estadounidenses en la frontera sur detuvieron migrantes casi 209.000 veces en agosto, ya que las entradas ilegales se desaceleraron ligeramente tras alcanzar en julio la mayor cifra en 21 años. La migración no autorizada a la frontera entre Estados Unidos y México se mantuvo a un nivel extremadamente alto hacia el final del verano, cuando históricamente las detenciones de migrantes disminuyen debido al calor. Según el CBP, los traficantes están impulsando a los migrantes a cruzar pese a los grandes riesgos. Las organizaciones criminales no le dicen a los migrantes de los riesgos que van a haber al cruzar la frontera. Como puedes ver, está muy caliente ahora mismo, en un terreno desolado, un terreno arduo, un terreno difícil de cruzar, que presenta muchos riesgos. De nuevo, la temperatura y difícil de cruzar el terreno, que puede presentar deshidratación. El número de migrantes y solicitantes de asilo provenientes de más allá del Triángulo Norte y México también aumentó en agosto, representando el 29% del total de detenciones. Muchos de ellos provenían de Ecuador, Cuba, Venezuela, Brasil y otros países que han visto partir a decenas de miles de sus ciudadanos durante la pandemia de coronavirus. A menudo sus viajes se detienen entrando a México. Aproximadamente el 75% de los migrantes que llegaron solos y que son la gran mayoría de la cifra reportada por el CBP, fueron expulsados rápidamente a México bajo un edicto de salud pública de la era Trump que la administración Biden ha mantenido. Entretanto, un juez ordenó este jueves el cese de uno de los pilares en la política migratoria del gobierno Biden, la expulsión acelerada de migrantes en la frontera invocando la pandemia y conocida en la jerga legal como título 42. El juez Emmett Sullivan del Distrito de Colombia dio a la administración 14 días para ajustar ese recurso legal. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Bosque de América.